Pa' los hinchas, de Papo Rosario Pa' los hinchas, de Papo Rosario Pa' los hinchas, de Papo Rosario Ama, ve, hasta que la haces gorda Ama, ve, hasta que te migre el cuerpo Ama, ve, ama con furia, con furia loca Que si yo solo no puedo, si te quiero tanto Me cauchan los peces, me parten mucho de amarte La última vez que recuerdo, que eso no fue bastante Ama, ve, hasta que el ser del alma Ama, ve, hasta que la haces gorda Ama, ve, hasta que te migre el cuerpo Ama, ve, ama con furia, con furia loca Y hoy temo que me dejes en la cama dormido Con ganas de abrazarte y encontrar un vacío Y ya nunca, y ya nunca pueda verte duy guau Ama, ve, hasta que la praje Y de por la pasión se convierte la cura Amame toda Navidad, amame Y te haré ganar, ganarás mi bien, yo quiero que este amor es eterno Amame toda Navidad, amame Cariño, compréndete, pues no tengo a nadie, ya acompáñame Amame toda Navidad, amame Si lo que quieres que me quieras con toda sinceridad, para saber que este amor es real Amame toda Navidad, amame Y es que vida, quiero conocer, lo que en verdad es querer Amame toda Navidad, amame Toda Navidad y una eternidad, en ti amor, no quiero que se acabe Amame toda Navidad, amame No quiero que se acabe, no quiero que conmigo vida, nena, no te pagues Amame toda Navidad, amame Amame toda Navidad, amame Ay mira, te lo digo muchacha, que eres en el más tarde Amame toda Navidad, amame Porque tú ahora mira, yo si vuelvo a querer Amame toda Navidad, amame Dime cosita, amame Dime cosita, bonita, de amor Contigo hoy te voy a mover, 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 mover Amame toda Navidad, amame Cariño, compréndete, pues no tengo a nadie, ya acompáñame Amame 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 Citis Monaco Romano Romano ¡Ama, mama, 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 mama! Quiéneme de esa violencia, presiéndome Necesito de tu amor Amame, amame, amame Amame toda la vida Amame Amame en cámara lenta Quiero sentirme quien tú me sienta Amame toda la vida Amame, amame Yo quiero poder sentarte Que nuestro amor prosiga Que si se acaba, se me acaba la vida Amame toda la vida Dime cosita bonita mi amor cosita bonita de invasor Amame toda la vida cosita bonita, cosita rica Amame toda la vida Pero bella, pero dulce ma, vida, el placer Y a mí me vete a ser mujer Amame toda la vida Amame Oye mi nena, tú eres divina Pero que mira que te gusta la gasolina Amarte toda la vida Amarte bien Me dice la gasolina, me gusta seguro Papi, dale duro, 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 duro Amarte toda la vida Amarte bien Pero que cariño comprende, mira, no me dejes solo Amparame Amarte bien Quierdeme, bésame, bésame, siénteme Necesito de tu amor Amarte bien Amarte toda la vida Amarte Amarte bien Amarte bien Amarte bien Sentirte y que tú me sientas Llámame toda la vida Amarte bien Que tú me sientas Que no es su amor, Rosilla Se acaba, se me acaba la vida Ahí Muchas gracias Señor, seguimos Bueno, también queremos agradecer a la gente de Olímpica Estéreo también Energía Estéreo, Tropical Estéreo y la gente de Zeta Les gracias a nuestro amigo Pepe Son Y a nuestro amigo Cusi Dice que volvemos otra vez Cusi dice que volvemos Así que gracias Cusi Por la invitación Cuánto quieres 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 Cuánto quieres